Nuestras vidas Ya no podré vivir sin ti Si nuestro amor se perderá Pero olvidarás si estás sin mí Tantos te amos, tantos recuerdos Tantos momentos junto a ti Si te he perdido, hemos perdido Y ya no me tienes y estás sin mí Y si te entregas a otro amor Mira que llora mi corazón Sabrás entonces que fue un error Y me arrepiento Si te entregas a la pasión Y estás seguro que no me quieres No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Nuestras vidas se apartan con razón Sueño con tu amor Si me quieres defiende esta pasión Que me quema sin causa el corazón Sin tu amor Y si te vas Me moriré Ya no podré Vivir sin ti Si nuestro amor se perderá Me olvidarás Si estás sin mí Tantos te amos Tantos te amos Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tantos momentos junto a ti Si te he perdido, hemos perdido Y ya no me tienes y estás sin mí Y si te entregas a otro amor Mira que llora mi corazón Sabrás entonces que fue un error Y me arrepiento Y me arrepiento Si te entregas a la pasión Y estás seguro que no me quieres No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Hasta que se pierde